¿Pasó? Sí, Alicia. Yo tuve una relación con ella, pero no fue una relación forzosa, querida amiga. Julio Romero hace que Leonel Fernández y la fuerza del pueblo sean viral y no por nada bueno. Miren, las cosas en contexto. Hace poco, para el Día del Padre, Omar Fernández subió a su canal de YouTube una interacción con Leonel en la cual se exteriorizaban intimidades de su relación como padre-hijo y también incluso a nivel personal de cada cual. Era un asunto que cuando usted lo veía le quedaba en el foro interno una especie de sensación como prístina, porque en efecto es un material que en términos audiovisuales promueve lo mejor de la interacción humana que se da entre un padre y un hijo. Eso quedó literalmente hablando estupendo. Pero un día, dos días después, u horas más bien, nos enteramos de que en Santo Domingo Este la fuerza del pueblo se decantó por Julio Romero como su candidato alcalde. ¿Y quién es Julio Romero? Bueno, fue el diputado que hace ya poco más, poco menos de 10 años se hizo viral de muy mala manera tras confesarle a la propia Alicia Ortega en un reportaje del informe que él tuvo una relación consentida con una menor de edad. Lo confesó en plena cámara. Y yo no voy a ponerme el traje del moralista ahora. Obviamente no es que tenga nada en contra de la moral. Leyendo historia he aprendido la suma importancia de la moral en el desarrollo de la civilización. Sin moral es imposible hablar de civilización humana al punto que la conocemos hoy día. O sea, que no me malinterprete, no me pongo el traje de moralista refiriéndome a los mojigatos que cogen la moral de mojiganga. No. Ahora, hay que decir que en ese tiempo el paradigma vigente era, y no a nivel legal, sino a nivel de la gente en la calle, que si la menor tenía 16, 17 años y la relación era consentida, ahí la ley no tenía derecho a juzgar aunque pretendiese hacerlo. Eso era lo que la gente pensaba. Se tuvo que hacer mucho para que la gente abandonase esa idea. Y digo esto porque con toda seguridad fue bajo esa premisa que Julio Romero, siendo diputado, le dijo a Alicia que él estuvo con ella en una relación consentida. Una relación consentida que terminó en aquel entonces en un embarazo. Él tenía 49, ella tenía en aquel entonces 16 años. Ese es el TBT de este tema. Porque ahora la fuerza del pueblo y Leonel Fernández son viral o virales porque se decantaron por Julio Romero como su candidato alcalde. Algo que no ha recibido ni un solo comentario positivo a este segundo. Ni un solo. Sin embargo, tenemos que preguntarnos por qué el Leonel Fernández que se ufana junto a su hijo en venderse como un hombre pulcro en términos de moral familiar es al mismo tiempo es al mismo tiempo el hombre que elige a un hombre que a su vez es un confeso, oigan bien, confeso de acto de estupro. Ese señor Julio Romero. Por eso dije, las cosas en contexto. Una cosa no puede estar disociada de la otra. Tenemos que preguntarnos cómo el Leonel Fernández que se vende en la cámara junto a su hijo como un padre ejemplar que con toda seguridad lo es. Un hombre con criterio de responsabilidad de cara a su progenio. Que de eso no me cabe duda. Y tenemos que tanto en Leonel como en todo aquel hombre que así decide hacerlo, tenemos que reconocer eso en tiempos en donde se pretende imponer la disociación de los lazos familiares, lo que conlleva que se vea como bueno y válido. Que el hijo niegue de su deber como tal, pero a su vez que el padre también entregue a otros, a sus hijos, desentendiéndose él de su deber. Entonces, ese mismo Leonel Fernández es quien le da el visto bueno a esa decisión, porque no es verdad que en la fuerza del pueblo la dirección política va a decidir de manera autónoma, sin consultar a Leonel, si Julio Romero puede o no ser el candidato alcalde. Estamos ante una disonancia cognitiva que solo puede quedar vigente si usted no comprende lo siguiente. Que en la política dominicana, y esto abarca a Leonel, a Danilo, a Luis, a todos, independientemente de que mañana usted los vea hablando de moral, de transparencia y de ética en el ejercicio de la política. Mentira. Ahí lo que se impuso fue el tema de los recursos, por un lado. La fuerza del pueblo necesita llevar candidatos que puedan ellos, de manera autónoma, financiar su campaña. Y todo apunta a que Julio Romero cumple con ese perfil. Pero, siendo objetivos, tenemos que extender la crítica a la ciudadanía, porque hay otra razón por la cual la fuerza del pueblo se decanta por Julio Romero. ¿Y cuál es? Que marca en los números. De eso usted puede estar seguro. Así pues, aunque una parte de la sociedad critique a Julio Romero por aquel escándalo del 2009, la realidad es que hay otra parte de esa misma sociedad que lo acoge con beneplácito. Y por eso, la fuerza del pueblo no se molesta en designarlo como tal, amén, de esa larga cola que tiene detrás. La tercera razón, oigan bien, la tercera razón es psicológica. Y tiene que ver directamente con Leonel Fernández. ¿Y cuál es? Bueno, que Leonel, a diferencia de Luis Abinader, y en consonancia con Danilo Medina, es un hombre de poder al que la ola mediática le es ajena. Leonel, fruto de una experiencia de tres periodos, ha adquirido esa impermeabilidad a las críticas. Y más en una época en donde cualquier quítame tapaja se hace viral. Entiéndase que tener a un hombre que es hasta cierto punto ajeno a los comentarios mediáticos e incluso al propio clamor popular, es lo que hace, junto al tema de que marque en los números el candidato y que tenga los recursos. Esa triada es lo que hace que la fuerza del pueblo en la práctica se decante por un hombre que confesó ante las cámaras de uno de los más importantes e influyentes programas de República Dominicana, que sí, que él tuvo una relación consentida con una menor y que fruto de la misma, pues un nuevo ser humano vio la luz de la vida. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Pa' tu bolsillo un millón. Y es, Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. José Ramón Peralta lloró recientemente en juicio. Y hay quienes pudieran ver en esas lágrimas a una persona arrepentida. Y aquí hablo paréntesis. Y les vuelvo a recordar que esta plataforma no es juicio y que yo no veo con buenos ojos el fusilamiento moral que se hace en otras plataformas y programas de televisión y radio. José Ramón Peralta está pasando por un proceso de juicio. Pero también confieso que al igual que a usted, yo me uno a ese corito al cual José Ramón Peralta le cae mal. ¿Y por qué caer mal? Pues porque yo siempre he repudiado, me ha siempre parecido asqueroso ver al hombre sin talento, que por el simple hecho de tener poder, se cree por encima de todo el mundo. Y ese es José Ramón Peralta. O eso es lo que yo veo que él es, pues no lo conozco. Pero viéndolo equidistante, me parece el soberbio fascineroso que fruto del trabajo, del trabajo constante de años y décadas, acumuló fortuna y en base a eso se siente superior al otro. Vale decir que sospecho que esa pretendida superioridad de José Ramón Peralta viene con su nombramiento. No lo conozco, pero sospecho que antes de su nombramiento como ministro de la presidencia y amén de lo acaudalado que él era, no era tan soberbio como se nos exhibió cuando Danilo Medina cometió el error del universo, no del universo, sino un error universal de nombrarlo ministro administrativo de la presidencia. Él no es Humberto Eco. Usted puede agarrar y decir del difunto Humberto Eco, Dios mío, pero qué hombre más soberbio. Dios mío, pero qué hombre ególatra. Usted podrá decir eso de Humberto Eco. El difunto, el autor del nombre de la rosa, sí, pero era un genio. No debe entender, era un bendito genio. Entonces, ahí por lo menos usted podía inferir a razón de que Humberto Eco se sentía superior al resto del mundo, porque era un bendito genio. No debe entender, era un genio indiscutible. Ahora, un tipejo llamado José Ramón Peralta, tú trabajaste. Bueno, perfecto, pero yo no tengo por qué aguantarte esa pretendida superioridad, hermano mío. Disfrute su dinero, que usted trabajó, pero yo tolerarte que tú te sientas superior a mí porque otro pedazo de carne llamado Danilo Medina te nombró ministro administrativo de la presidencia. No, te equivocaste, te equivocaste. Entonces, hay quienes pensarán que José Ramón Peralta está admitiendo alguna culpa. Bueno, en verdad, si a eso vamos, él no tiene por qué admitirla porque no le han declarado culpable. Ahora, ¿por qué he hablado de la soberbia del Ibris, yéndonos a la antigua Grecia, de José Ramón Peralta? Pues porque fue esa misma soberbia a la que le hizo llorar. José Ramón Peralta no está llorando porque haya somatizado alguna culpa. José Ramón Peralta está llorando de rabia por la humillación interna que siente de que una muchacha de Santiago llamada Jenny Berenice Reynoso le está haciendo pasar por esto. Esta es la altura del juego en la cual José Ramón Peralta no ha caído en cuenta en que esa muchacha de Santiago, nos guste o no, se ha convertido en el dominicano más poderoso de este país. Porque es una persona que con una simple decisión, con un simple mediopatí, te puede, y disculpen la palabra, joder la vida. Comienza por procesar eso, José Ramón Peralta. Tú estás lidiando con la persona más poderosa de este país. Jenny Berenice Reynoso y su sombra, su hermano gemelo, Wilson Camacho. José Ramón Peralta está llorando por su ego, señores. Su ego herido, porque en su universo él no concibe que esa muchacha le haga pasar semejante humillación. En su universo, en su esquema mental, José Ramón Peralta es incapaz de procesar que Jenny Berenice le ha arrebatado su libertad. Eso es lo que hay detrás de las lágrimas de José Ramón Peralta. Una delicada madeja psicológica que se puede, bueno, que se puede no, que ya está quebrada. Porque ahora José Ramón Peralta sabe en su cuerpo interno que no está en sus manos volver a disponer de la libertad. José Ramón Peralta, y con esto concluyo, ha conocido de la manera más cruel y atroz humanamente posible que aquello que le hacía sentir poderoso de cara a los demás, entiéndase, su dinero y su nombramiento hoy día no le hace posible, oigan esto, hoy día no le hace posible recobrar lo más valioso que tiene un ser humano, que es la libertad. de la libertad. No le hace posible, sin sido no le hace posible, pero no le hace posible. No le hace posible, Gracias.